El anuncio lo hizo el Presidente de la Nación desde Olivos. Tiene que ver con los créditos hipotecarios y también con un proyecto para modificar la ley de alquileres. El Presidente Mauricio Macri anunció hoy que el Gobierno, con el fin de dar previsibilidad a amplios sectores de la clase media, pondrá un tope a la cuota UBA de los créditos hipotecarios, a los que accedieron ya más de 100.000 familias. Y también que impulsará una nueva ley de alquileres para cuidar a todos aquellos que alquilan. El Presidente lo hizo al anunciar un conjunto de medidas habitacionales dirigidas a dar soluciones a la clase media, que da impulso al país y que está haciendo un enorme esfuerzo según lo que manifestó. Además, se ocupó de la problemática de los aumentos de los contratos de alquiler de viviendas y afirmó que pidió a su equipo que impulse un proyecto de ley para cuidar a todos aquellos que alquilan y sienten que también le falta previsibilidad. Y también vamos a sumar más beneficios dentro de los créditos ANSES, que todos sabemos. Empezando por darle tranquilidad, pensemos que hay casi 100.000 familias que sacaron el crédito UBA. Y está claro que las dificultades que atravesamos los argentinos en los últimos meses han traído incertidumbre, especialmente a quienes sacaron el crédito UBA con el sueño de tener la casa propia. Y muchos empezaron a temer que se disparen las cuotas y que su crédito se convierta en impagable. Por eso, hemos puesto un tope a los aumentos, para darle previsibilidad, para que estén tranquilos de que la cuota no se va a disparar. La cuota no se va a disparar. Acá están Rogelio y Iván Kerr, que después van a darles más precisiones sobre el tema. Pero también estamos trabajando para cuidar a todos aquellos, como les decía al principio, que alquilan y que hoy sienten que también les falta previsibilidad y que no saben si van a poder seguir pagando sus alquileres. Hace décadas que en la Argentina no hay una nueva ley de alquileres. Por eso les pedí personalmente a mi equipo que impulso un proyecto para darles a los inquilinos soluciones concretas a los problemas típicos de siempre. Lo difícil que es conseguir una garantía, quién se hace cargo de la comisión y con qué criterio se actualiza el alquiler. De esta manera, impulsamos al sector de la construcción.